Sí, creo que una gran victoria, con una actuación durante 70, 75 minutos muy buena. Merecimos terminar el partido con un 3-0 que hubiese sido lapidario. Ellos encuentran el gol y terminamos con más nervios de lo deseado, pero jugamos en campo rival, construimos situaciones de gol, jugamos con dinamismo, con mucha presión en campo rival y es un poco lo que uno desea que el equipo sea. Gracias por ver el video.